Ojo señores, que la comunidad fitness se está animando. La comunidad fitness es como el 2020, una montaña rusa llena de sorpresas. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! El 2020 está siendo un año beta, un año de prueba, que obviamente ha salido mal de fábrica. Porque señores, ahora dicen en las noticias que Messi igual se va. ¿Puede terminar este año ya? No nos está gustando. ¿Soy el único que piensa que este año está roto? Pues igual que el 2020 la comunidad fitness es una caja de sorpresas que lo mismo te depara horrores que giros argumentales que tú no te esperabas. Porque lo de Marquinos ha sido un giro argumental que nadie esperaba. Para empezar, Marquinos y yo llevábamos años con una enemistad legendaria que ni los perros ni los gatos volaban los cuchillos. Pero, como no podía ser de otra manera, en el 2020 giro argumental y hacemos las paces. Ante todo pronóstico. No me lo creo ni yo. Más sumado al giro argumental de Soy cultureta, estoy metido en ese mundo hasta las trancas, pero me salgo y vengo del más allá para convertirme en una especie de estandarte de los yogures naturales. Porque ahora su lema es, señores, no se drojen. Él está muy concentrado en concienciar a la gente de que no utilicen gominolas. Que no, hombre. O sea, sí. Las paces dejan el mundo del cultureta y se vuelve una especie de mesías de la no drogadicción. Se ha puesto en modo sin filtros y le está dando a la sin hueso, que te da gusto, que está contando todo. Todos los entresijos del mundo ese del más allá. Y yo desde aquí, Marquinos, te quiero felicitar por ello porque así voy a poder comer hasta el año que viene. Nos está trayendo material muy sabroso, muy suculento y sobre todo fresco. Recién sacado del mar. Es cierto que en el pasado tuvimos grandes diferencias, de ahí que nos lanzábamos cuchillos, pero tengo que reconocer que a día de hoy lo está haciendo impecable. Vale, chicos, ¿por qué he reunido hoy aquí a la familia de los zorros? Porque ha habido otro giro argumental. Otro más. Marquinos recientemente ha comentado, ha confesado, que sufrió ginecomastia cuando era consumidor. 2020, el año de las sorpresas. La ginecomastia puede ocurrir por varios motivos. De manera natural y por utilizar sustancias de manera exógena. Trastocando un poco tu eje hormonal. También hay que señalar que hay varios tipos de ginecomastia e incluso pseudoginecomastia que es grasa, tejido graso y no glándula mamaria. La cosa es que es un tema que a muchos chicos le preocupa y yo te lo puedo confirmar porque me habéis mandado 27.000 fotos de vuestros pezones para preguntarme, papazorro, ¿tengo ginecomastia? Y yo, no quiero ver tus pezones, me acabo de levantar, lo primero que veo es un pezón. Tú imagínate que confiscan mi móvil y tengo fotos de pezones de adolescentes. Señor juez, yo no los quería, yo no los pedí, son ellos que me lo mandan. En serio, me habéis mandado 27.000 pezones que no los quiero ver, sorretes míos. ¡Hostia! La cosa es que es un tema que preocupa mucho porque, digamos, que aunque tengas un buen físico, si tienes un poco de ginecomastia, pues ensucia un poco el resultado final. Entonces, pues hay muchos chicos preocupados. Entonces, Mr. Marquinos, que ha vuelto de más allá a nuestro mundo terrenal, ha venido con un mensaje de que hay solución para todo, ¿vale? Cuenta su propio testimonio, que él lo sufrió, que lo ha pasado muy mal y que se operó. Y que hay solución para todo. Menos para la muerte, eso me lo dijo mi madre. Hay solución para todo, menos para la muerte. Y os lo dice un muerto en vida, porque los calvos estamos muertos en vida. No tenemos nada que perder, porque ya perdimos el pelo. Vale chicos, estamos en la publicación del señor Marcos, donde señala mi historia con la ginecomastia. Es como un mensaje esperanzador, porque él narra que lo pasó muy mal, que tuvo mucho complejo. A muchos os interesa este tema, importante en mayúscula. Cabe decir que la ginecomastia, no solo en mayúscula, sale por el uso de gominolas, sino que puede salir de forma totalmente natural, por un desajuste hormonal en la adolescencia. Y fuera de la adolescencia, lo siento Marcos, tengo que hacer el inciso, también puede salir por cambios drásticos de peso. Gente con mucha obesidad también les puede salir. Pero sí que es verdad que de forma natural normalmente es en la adolescencia. Y en algunos casos se va y en otros se queda. Supongo que muchos estaréis en este primer caso, a diferencia de mí, que fue por el primero. Bien, dije que iba a hablar de ello y aquí estoy, aunque por aquí seré muy breve. Pues la intención es que dejéis vuestro comentario, duda, consulta o curiosidad en los comentarios de esta publicación, para que pueda desarrollar un vídeo más completo y resolviendo las curiosidades más importantes en YouTube. Bueno, no he dicho nada, pero esto es la glándula mamaria que le estirparon, ¿vale? Que le sacaron de sus pectorales. Un día estaba entrenando, me apoyé en un banco con el pecho y sentí, joder, parece el relato aquí no poré. Y sentí un dolor bastante intenso e incómodo en la zona del pezón. Esto es muy típico en la ginecomastia, es como que esa zona se vuelve mucho más sensible. Por lo cual me puse a mirar la zona y en efecto, había un bultito. Este bultito no es otra cosa que ginecomastia, el bultito que puede crecer es lo que veis en la foto. Tejido mamario. La cual comenzó primero en un pezón y tras unas semanas apareció en el otro. Y esto es verdad, hay personas que pueden sufrir ginecomastia en ambos pezones o incluso solo en uno. Bueno, es muy caprichosa la ginecomastia. Y ahora cuenta un relato personal donde señala que lo pasó francamente mal. Es que a muchas personas le acompleja esto. Este tema me acomplejó muchísimo hasta tal punto que lloraba por las noches. Lo pasó mal, ¿eh? Metido en la cama pensando por qué a mí, por jugar con caramelitos, tontaco. Me acomplejó tanto que incluso en verano iba a veces con sudadera por la calle, pasando calor. Porque si iba con camiseta, el tejido hacía que se me marcasen las tetillas de cabra y lo odiaba. De hecho, imaginad lo que me acomplejó que al principio, hasta que lo asumí y acepté, tenía relaciones sexuales... Marcos, como me desmonetiza en el vídeo, hablamos. Tenía relaciones sexuales con la camiseta puesta. Y sí, ahora me río. Ahora me da igual decirlo, pero en su momento me acomplejaba y avergonzaba tanto que era una maldita lucha diaria contra esto. Las personas afrontan los complejos de distinta manera, pero hay personas que un complejo puede ser muy limitante en su día a día. Por eso a día de hoy se ven tantas operaciones, tantas cirugías estéticas. Porque hay personas que a lo mejor algo de su cara, personas a lo mejor que tienen chicas que tienen poco pecho, realmente están tan acomplejadas que sufren, viven en el sufrimiento permanente. Es muy jodida la mente humana. Esto que ahora cuento con total facilidad, os aseguro que en su día me tenía en un pozo sin fondo, donde no veía la luz. Y es por ello que me he decidido a contaros mi experiencia, para aportar valor. Ayudar y guiar un poco en este tema a aquellos que estéis en situación parecida. Os sintáis identificados o conozcáis a alguien con este problema. Bien, he estado hablando con Marcos para que me explicase un poco el tema de las fotos. Esta es la foto antes de la operación. Aquí sufría ginecomastia. Y esto es muy gracioso porque mucha gente le ha dicho, ¿pero qué dices? Si eso no es ginecomastia. A ver señores, a ti no te operan de algo que no padeces. O sea, por mucho que te empeñes, si tú no tienes ginecomastia, no te van a operar de ginecomastia. Por lo cual es gracioso que la gente le ha dicho, pero si eso no es ginecomastia. Vamos a ver, él ha recalcado que subía las fotos donde no se apreciaba bien. Entonces quizás en esta foto el pezón está como contraído, como ha dicho él, y no se aprecia tanto. Pero sí señores, aquí hay un bulto y ahí había glándula mamaria que es la que le han sacado. Pero la gente, eso no es ginecomastia, me cago en la puta. Te sacan un holograma de glándula mamaria. Bueno chicos, pues esta es la foto de justo antes de la operación. Esta foto es, creo que me ha dicho un día después de la operación y me cuadra porque se aprecia como que está hinchada la zona de la operación. De hecho aquí vemos las cicatrices que son como media luna, es como una media luna, es una pequeña incisión, muy pequeñita, de unos centímetros de nada. Y yo diría pues eso, que tiene un poco el pectoral como inflamado. Vale, esta sería ya la foto unos cuantos días después, supongo, o alguna semana quizás. No, yo diría unos días. Se nota, ¿no? Que está por aquí la cicatriz. No sé si lo notaréis, pero se aprecia como que le han succionado un poco la areola, ¿no? Si os fijáis, parece que está como succionada, ¿no? De haberle quitado algo. ¿Veis la diferencia? Aquí parece que hay algo dentro. Y aquí parece que está succionado. De todas formas, para esa gente que dice, no, eso no es ginecomastia. Yo creo que no tenía una ginecomastia de grado avanzado. Pero tener tenía, obviamente. Vale, esta foto ya sería, pues, creo que me ha dicho, no sé si meses, pero bueno, bastante tiempo después de la operación, donde ya se ve, pues bueno, se ve un pectoral de fábula, ¿no? Y el mensaje es esperanzador, es de todo tiene una solución. Por lo cual, si estás acomplejado con este tema, pues mira. Aquí tienes un testimonio en primera mano de... ¿Qué coño? Que le ha quedado muy bien. Debe ser una operación bastante sencilla. Por lo cual, no os rayéis, que tiene solución. Chicos, ánimo. Ahora, mensaje importante que no cunda el pánico, zorretes. Todos tranquilos, te me calmas. Hay muchas personas que tienen como un pezón pocho. Triste, ¿vale? Pero hay que tener claro una cosa. Ginecomastia es glándula mamaria. Si tienes un pezón triste, pocho, quizás no es ginecomastia. Porque muchas personas ven el pezón pocho, el pezón raro, el pezón melancólico, mirando así al horizonte que está todo tristón, y me viene escribiendo y diciendo que tiene ginecomastia. Que quede muy claro, la ginecomastia tiene que tener glándula mamaria en cualquiera de sus grados. Por lo cual, te me calmas. Si no tienes glándula y tienes grasa en esa zona y te queda un pectoral pocho, pues bueno, que sepas que es mucho más factible que esto se vaya. Porque es grasa, no glándula mamaria. En este caso, grasa bien. Y mira que parecía raro, ¿no? Que en algún caso la grasa bien. Pues en este caso, si es grasa, bien. Pero te me calmas, te me calmas, que es que sois unos histéricos. Si eres adolescente y estás en ese proceso de maduración que te vas a convertir en un hombre y te vas a quedar calvo, o no, si te quedas calvo te vas a ir de puta madre. Mírame a mí. Vaya puta niñita de vida. Si eres adolescente, no te rayes demasiado porque poco puedes hacer. Tu cuerpo está sufriendo unos cambios y tú poco puedes hacer. Como mucho te recomiendo que cuides un poco tu alimentación. Porque es cierto que sobrepeso o cambios drásticos de peso pueda repercutir en posibles apariciones de... Porque ciertos grados de sobrepeso afecta a tu eje hormonal, ¿vale? Por lo cual, si un mocillo activo come bien y no te rayes demasiado. Normalmente, cuando aparece ginecomastia, aparece como una especie de botón por la areola y el pezón sufre algunos ligeros cambios. Ahora miles de mozos tocándose los pezones en casa. Normalmente, si es ginecomastia y te tocas, sueles sentir una ligera molestia o una sensibilidad mayor. Incluso hay personas que cuando se ponen una camiseta, les molesta la camiseta. El roce de la camiseta. Hijo, ¿qué haces? Nada, viendo un vídeo de papazorro. Pero lo más importante, pequeños intrépidos activos caídos del cielo, no le mandéis a papazorro vuestras fotos de pezones. No las quiero. ¿Avisado estás? No. Señor juez, que soy inocente. Que son ellos que me mandan fotos de pezones. Chicos, en serio. Si tenéis alguna duda con esto, pues consultadlo con un verdadero profesional, que al final yo soy un youtuber. Señores, que no me mandéis fotos. No me quiero enfadar, ¿eh? Se las mandáis a Marcos y le llenáis su móvil de pezones. Chicos, me despido. Papazorro, un día más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que hayáis hecho aquí el buen rato conmigo. Nada, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!